Hola Hermel, ¿cómo estás? Este habla su amigo, Johan Fano. Te deseo en estos 18 años que Dios te bendiga y que tengas muchos años más de vida. Un fuerte abrazo. Muchas felicidades en tus 18 años. Espero que lo hagas. Que la pases bien, en compañía de todas las familias, sus amigos y todo lo que te rodea. Un fuerte abrazo y la paz a Dios. Hola Elmer, te habla el Negro del Band. Te mando un feliz cumpleaños, que la pases bien. Bueno, confiarse mucho y te cumpla feliz con todos tus familiares. Y me largo a mi cuán grande ilusión. Cuando hay un muchachito, con manos alto y grito, te río y hasta lloro, celebran los rumores. Bueno Elmer, acá te mandamos un muy feliz cumple de parte de todo el plantel acá de la U. Así que bueno, esperemos que la pases muy bien. Saludos, chau. Hola, soy Rainer Torres. Te mando un feliz cumpleaños. Para ti Elmer Alexander, que la pases muy bien. Saludos acá del Monumental. Chau. Un saludo para Elmer Alexander y su amigo Andy Polo. Que la pases bien. Un saludo para Elmer Alexander y su amigo Andy Polo. Un saludo para Elmer Alexander en su 18 años. En la pases linda. Un saludo para Elmer Alexander por su cumpleaños. Deseándole mucha felicidad. Que el de 18, que sean muchos más, que lo disfruten. Unipersitario, tu juego de alegría me hagan mi corazón. Unipersitario, que todo el malo que me agarro de la paz y mi impresión. Unipersitario, tu juego de alegría me объяс develops.